Ufff, me estás contando una historia muy dura. Mira, este vídeo casi es para decirte una tontería y una obviedad. Y es que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer y no hay mucho más que se pueda hacer. A cualquier ser humano que le hubiera fallecido el marido y el hijo en un accidente de tráfico, ya tenía que ser muy, 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 muy poco persona para que no le importe. Es que es normal. Es que yo no conozco a nadie a quien le pueda haber pasado algo similar a lo que te ha sucedido a ti que no se sienta como te sientes tú. Y no puedo recomendarte nada contra la normalidad. Porque la normalidad de que te duela y que llores y que pasas noches sin dormir y necesites fármacos después de haberte sucedido algo tan traumático y tan tremendo, es lo lógico. Si te pedirían, por favor, que buscaras un experto en duelo. Hay muchos. Psicólogos expertos en duelo. Incluso si te diriges al Colegio Oficial de Psicólogos de tu provincia, la ciudad en la que, la zona en la que vivas, puedes preguntar por alguien que sea experto en estos temas y que te den la referencia. Incluso la propia web del Colegio Oficial tiene que aparecer. Y que te ayude a llevar mejor esta situación. Porque existen, hay un montón de profesionales muy formados que son capaces de ayudarte a que tú puedas, no vivir mejor esta situación, pero al menos convivir con el dolor hasta que el dolor vaya accediendo, las emociones cambien y ya no sea tan terrible, sino algo más soportable y puedas empezar a rehacer tu vida y plantearte continuar. Porque al final de lo que se trata es de poder continuar, de que ellos se fueron, que ya no están aquí, pero tú quedas aquí con su recuerdo, con sus cosas, con su memoria, con mantenerlos vivos en tu corazón y es duro, muy duro. Por eso te recomendaría que fueras un experto. Y los hay, de verdad, muy buenos. Y me consta porque las formaciones se hacen en el colegio, hay un montón de gente muy preparada para intervenir en emergencias y, de verdad, pide ayuda. Pide ayuda también en grupos. Hay grupos de duelo, hay grupos de personas que se reúnen para hablar y desahogarse. Los seres humanos gestionamos nuestras emociones mancomunadamente. ¿Eso qué significa? Significa que las gestionamos en grupo, que cuando una emoción te sobrepasa, si tú la compartes, se lleva mejor, se alivia, se aligera, va desapareciendo, no es tan dura. Así que es muy bueno que hagas, no te digo terapia de grupo, pero al menos alguna reunión o que busques algún grupo donde puedas hablar de estas cosas que existen también. No sé dónde vives, así que te pido que busques en tu provincia, que te informes, incluso si contactas con algún especialista, algún psicólogo, una psicóloga especialista en duelo, seguro que él o ella sabe sitios, sabe centros, sabe grupos y te puede aconsejar que es lo mejor. Háblalo, escribe, grábate, verbaliza, exterioriza, sácalo. Y sobre todo entiende que lo que estás haciendo es vivir un proceso natural que es duro, evidentemente, que es insoportable, lo sé, pero que después de lo que ha sucedido no podía ser de otra forma diferente. Solo eso. Busca ayuda. ¿De acuerdo? Un beso enorme, un abrazo gigantesco. Y todo el cariño del mundo mío, de todos los que ven el canal, de todos los que nos oyen, que estamos contigo. ¿Vale? Cuídate. Cuídate. Cuídate.